Semanas y semanas esperando que llegue este momento. Desde que terminó el torneo estamos preguntando cuánto falta para volver a la cancha. Si estamos ansiosos, y sí, claro, hace cuánto no nos vemos. Si bien tuvimos algunas esperas lindas, muy lindas, queremos que esta termine cuanto antes. Pero ya falta menos, falta menos para estar caminando por el parque, falta menos para sentir la sensación única de entrar al coloso, falta menos para ver a la familia de la cancha, para gritar por los colores, falta menos para verte a vos. Con ilusiones renovadas, con el amor a flor de piel, con algunos que llegaron, con otros que volvieron, con los que siguen y con nosotros. Los que estuvimos, estamos y estaremos. Falta menos, este 10 de febrero volvemos a casa.